Sin más delación, adelante con el vídeo. Entre Europa y África, porque esto es como un globo. El aire, cuando hay una pulsión de flujos migratorios que están presionando por cuestiones sustancialmente económicas, evidentemente si el aire no sale por un sitio, sale por otro. Y referirle que espero que, bueno, creo que no tendrán nunca responsabilidades políticas, pero sin finura diplomática me preocupa muchísimo, sobre todo con un país amigo con el que nos unen muchas cuestiones y la necesidad, como estamos haciendo, como hemos hecho durante mucho tiempo, de trabajar juntos en beneficio de todos. Ocho, ocho personas aparecieron con una pancarta preocupación dirigida por un miembro de Podemos de Melilla. Ocho. Y tenían ustedes 95 agentes de la OIP. Uno solo se sobra para los ocho. Le voy a decir, señor ministro, que cuando usted afirma que Marruecos es un país amigo, llamarle país amigo a un país que constantemente está reclamando la anexión de dos ciudades españolas históricas, como Ceuta y Melilla, que favorece el asalto de nuestras fronteras y que ahoga nuestra economía, para eso, para qué queremos enemigos.